Hoy en Maps, los mejores mapas para IOS, despierta siempre de buen humor y protege tu Android. La nueva versión de los mapas de iPhone, iPad y iPod Touch es un poco deficiente, es por eso que hoy quiero recomendarles dos opciones para sustituir la deficiente herramienta. Si no te molesta gastar unos pesos y tienes un buen nivel de inglés, MyMap Plus es la opción. Esta aplicación de navegación se basa en los mapas de Google y ofrece características interesantes para quienes utilizan transporte público y para los peatones. Eso sí, si no eres bilingüe puede que MyMap Plus sea un poco confusa, ya que tienes que ser bueno leyendo instrucciones. Por otro lado, Waze es la opción gratuita para ubicarte dentro de tu ciudad. Esta app es una red social cuyos usuarios pueden notificar a otros sobre las condiciones del tráfico. Este tipo de colaboración permite que elijas las mejores rutas para llegar a donde tú quieras. Además, puedes usarla para encontrarte con tus amigos. Es importante decirte que Waze no tiene información para transporte público ni peatones, así que si caminas, esta aplicación solo te servirá como mapa. Si alguna de estas aplicaciones te convenció, puedes descargarlas en App Store, donde MyMap Plus cuesta 99 centados de dólar y Waze es completamente gratis. Si despertar temprano te pone de malas, Uniqlo Wake Up es un novedoso despertador que hará que todas tus mañanas sean perfectas. Uniqlo Wake Up es una aplicación que te permitirá abrir los ojitos con melodías hechas a la medida de tu ubicación geográfica y tus condiciones climatológicas. Las canciones que te despiertan te informan la hora, el día y la temperatura. Además de informarte si al salir de tu casa te encontrarás con un día soleado, nublado o lluvioso. Cada vez que programas tu alarma debes dejar la aplicación activada hasta despertar, por lo que es recomendable mantener tu dispositivo conectado para que no se quede sin batería mientras duermes. Uniqlo Wake Up está disponible gratis para iPhone, iPod Touch, iPad y teléfonos Android en App Store y en Play Store. Recientemente anunciaron el surgimiento de malware que podría ser muy peligroso para usuarios de Android. El gobierno de Estados Unidos creó un virus llamado Place Raider con el propósito de descubrir hasta dónde podrían llegar a intervenir nuestra privacidad los teléfonos celulares. Y al parecer es muy lejos. Este virus programa tu móvil para que tome fotos cada dos segundos. Posteriormente une las imágenes para crear un modelo de lugar donde te encuentras en tercera dimensión. El resultado es una reconstrucción de tu entorno inmediato con información confidencial que va desde la ropa que utilizas hasta las teclas que has oprimido en tu teclado. El gobierno estadounidense ha publicado lineamientos para que las empresas telefónicas ayuden en la prevención de este tipo de virus. El malware puede atacar a usuarios de Android y personas con dispositivos de Apple desbloqueados. Esto fue todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio de Maps, su mapa para el mundo de las aplicaciones.